Esperaré a que sienta lo mismo que yo a que a la luna la vea arder mi mo' color. Esperaré que adivinen mi versos de amor a que en mis brazos encuentre calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu arma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré a que la mano me quieras tomar. Tengo tu recuerdo, me quieras por siempre llevar. Que tu presencia sea un mundo que quieras sentir, que un día no pueda sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no, que no me separa de ti. Tarde jamás sea para mí, macho de amor. Te esperaré. Que tú crezcas en día Si al mundo te quieras sentir Que un día no puedas Sin día mal vivir Esperaré A que sientas nostalgia por mí A que me pidas Que no Que no me separa de ti Tal vez jamás Seas para mí Más yo, mi amor Esperaré 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 Esperaré